Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar poniendo a prueba los nuevos labiales de NYX. Estos son los Lingerie Push Up. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que a mí me encanta probar labiales y si son mates, pues ahí estoy yo. Voy muchísimo más rápido. Y vi que recientemente NYX sacó estos labiales. Estos son, bueno, ya tenemos unos labiales que son los, o sea, una línea que son los Lingerie, que son muy buenos labiales. Bueno, es que yo de todos los labiales que he probado NYX en mate, pues a mí me han gustado todos, sinceramente. O sea, yo no recuerdo que haya uno que yo haya dicho, ay, ese es malo, ay, no me gustó o nada por el, o sea, nada malo. Entonces, bueno, otra vez NYX sacó otro y ahí va Ninoja porque como es mate, pues ahí va Ninoja a buscarlo porque hay que probarlo. Entonces, bueno, les decía, estos son los Lingerie Push Up y vienen, ellos tienen un total de 12 tonalidades, las cuales, o sea, yo fui ayer a tienda a buscarlo. Y todos, o sea, a mí me parece que esa línea es como, ahora viene el otoño, pues esa línea va destinada al otoño porque es una línea que es de puros colores nude. Va variando, uno más clarito, uno más oscuro, de hecho, este es el más oscuro y les cuento que yo tengo la tonalidad 12 exotic porque había otro color que me llamaba la atención pero era como un mau y de esos tengo de sobra. Entonces, dije, bueno, vámonos por lo más oscuro porque yo no soy mucho de colores nude, siento que no me quedan bien, siento que es como muy difícil tú encontrar el nude perfecto para ti. Entonces, dije, vámonos por lo seguro y obviamente al ser nude, pues es más difícil ir viendo cómo se va desgastando. Entonces, por eso dije, vámonos, aparte de por el seguro, pues por el más oscuro para realmente ir viendo cómo va en el día. También les cuento que son unos labiales que tienen un precio de 9,90 euros. La marca define que estos labiales tienen una nueva fórmula, ¿por qué? Porque en su fórmula dicen ellos que tiene un voluminizador, es decir, que digamos que te va a dar ese efecto de boquita más gordita. Vamos a ver, porque ahora yo no necesito más boquita gordita, pero bueno, vamos a ver qué tal. Como les dije, es en acabado mate y a pesar de ser mate, ellos dicen que es una textura cremosa y aterciopelada que no te va a resecar el labio. Y señores, prometen una duración de hasta 15 horas. Y les digo que en el día de hoy, creo que la vamos a... sí, yo sí, vamos a probarla. Creo que podemos llegar a las 15 horas, ¿por qué? Porque yo estoy grabando esto aquí, pero yo desde que terminé de grabar, con malguito, me voy de viaje, nos vamos para Granada. Así que nada, vamos a acercar la cámara pues para empezar a probar este maravilloso labial. O sea, aquí estamos un poquito más de cerca. Yo ni siquiera he abierto el labial porque, como les digo, fui ayer al centro a buscarlo. Y aquí se presenta. Me gusta el packaging, este tipo de packaging me gusta porque esto está preciso, conciso. Esto no se te va a abrir ni se te va a desparramar. Y como pueden ver aquí, este nuevo concepto que están teniendo muchas marcas. Ya yo probé, de hecho, un labial con este tipo de conceptos que viene en punta. Y esto es perfecto para tú delinearte el labio y no tengas problemas con eso. Y también viene aquí con el sacapunta, que yo en el video que hice también con otro labial, con este concepto, no me gusta mucho esto. Sinceramente no me gusta mucho esto del de sacapunta. Pero bueno, aquí está el labial. Como lo pueden ver, es un, voy a decir que es un, quizás un borgoña o algo así. Estamos en pleno verano, pero como son nuevos y quiero probarlo, pues agarré este. Pues vamos a empezar a probar el labial. Ahí delineé el labio y la verdad es que está bastante, no súper cremoso, pero está bastante cómodo para tú hacer lo que es el delineado. Y señores, ya yo empiezo a sentir la sensación de mentolado. No me molesta, pero sí se siente. Bueno, vamos a terminar. Como pudieron ver, me pinté el labio de abajo y con frotar los labios, pues se pintó el labio de arriba. Tiene muy buena cobertura. Bueno señores, ya está el labial. La verdad es que se ve bastante bonito. Tiene muy buena pigmentación. Les puedo decir que es bastante cremoso, bastante cómodo de aplicar. Ahora mismo siento los labios como mentolados, con menta. No es algo que sea insagradable por ahora. Ni que me piquen los labios, ni nada por el estilo. La verdad es que está bastante bien. Y hasta ahora, no veo que el labio aumente de tamaño. Pero bueno, vamos a ver. Les digo, es cremoso. No es efecto segunda piel porque se siente en el labio, pero es bastante cómodo. Y de una vez se ve el efecto mate, ¿verdad? Porque no se le ve ningún brillito al labial. Pero es de estas fórmulas que son mate confortable. Y si no me equivoco, sí. Esta fórmula, si no me equivoco, ¿verdad? Después de tantos labiales probados, si no me equivoco, esta fórmula va a durar. Porque es que esa pigmentación, señores, está de 10. Sí, señor. Así que nada, señores, aquí está el labial. Realmente no me lo voy a dar una segunda capa porque no siento que sea necesario. Ni siquiera veo que sea necesario porque tiene buena pigmentación. Así que a partir de ahora vamos a empezar a contabilizar las horas. Les digo que son o es la una de la tarde. Yo dentro de un rato voy a comer y dentro, bueno, después que coma y todo eso, pues nos vamos de viaje. Pero el día va a ser bastante largo. Así que vamos a empezar a contabilizar las horas y nos vemos en un ratico antes de comer. Bueno, señores, y aquí estoy yo nuevamente. Ya voy a comer, entonces, bueno, me estoy sentando aquí para que vean cómo está el labial. Yo lo veo, mi amor, intacto, nítido y fabuloso. Suele estar allí como hace rato cuando me lo apliqué. Así que nada, yo creo que no hay menos que decir. Se siente cómodo, no es pesado, sigue siendo bastante hidratado. Ay, no les hice la prueba de la transferencia. Bueno, miren, ahí transfiere un poquititito, pero eso no se nota casi. Como les digo, comodísimo, no se siente, no molesta. Él está allí, ya se me quitó la sensación de, la sensación aumentolada que les dije. Y yo me veo el labio igualito. ¿Ustedes qué creen? Yo me veo igualito, eso no ha crecido nada. Así que nada, bueno, voy a comer y vuelvo en un ratico para que vean cómo quedó el labio luego de comer. Bueno, y aquí estoy yo nuevamente. Como ya les dije, me fui a comer y bueno, como pueden ver, este es el resultado del labial. Mi amor, yo lo veo intacto, sí voy a decir que en la comisura sí se fue un poco. Si se dan cuenta, un poquito se fue, la intensidad se fue un poco, pero yo lo veo muy, muy bien. A mí me parece que esto va a ser un labial que va a durar muchísimo. Y bueno, nada, vamos a seguir contabilizando las horas, como ya les dije. Y bueno, nada, vamos a ver cómo termina el día. Así que nos vemos en un segundito para ustedes. Bueno, señores, y aquí estoy yo nuevamente. Tengo que decirles que son la una y seis de la madrugada. Han pasado muchísimas horas y bueno, la verdad es que les grabé, como vieron en el clip anterior, a las nueve de la noche después que habíamos cenado. No, sí, no me acuerdo. No, todavía no habíamos cenado, no habíamos sentado para cenar. Y bueno, vieron cómo estaba el labial, el labial estaba perfecto. La verdad es que las ocho horas las aguanta muy, muy bien. Pero mi amor, ya es la una de la mañana y bueno, miren cómo está. Esto es lo que queda. Ya después de haber comido todo el día, haber cenado, haber almorzado, etc. Haber hablado muchísimo, tomado muchísima agua. Así que yo creo que está aprobada. Fue una prueba bastante larga. Tengo que decirles, el labial es cómodo. No es efecto segunda piel, pero es bastante cómodo. Transfiere muy, muy poco, como pudieron ver cuando les mostré en casa. No hace grumos para nada, pero sí hay una cosa que me parece que pasadas las ocho horas reseca un poco. No, bueno, sí, las siete o ocho horas reseca un poco. Como pueden ver, yo me froto y bueno, ya que esta hora realmente todo se va cayendo. Pero sí creo que es una buena fórmula. Me gustó. Como les digo, creo que reseca un poco. Ya ha pasado las ocho horas. Ah, y otra cosa que les iba a decir. El efecto, el efecto, el efecto push up. Yo eso no lo vi por ningún lado. Sí tengo que decir que, obviamente, al principio tú sientes como un hormigueo. Sientes como la menta. Es como cuando uno se come un caramelito sabor a menta, que obviamente sientes el labio, ¿verdad? Eso, pero yo no veo que, o sea, a mí el labio me quedó igualito. Yo no vi que su tamaño aumentó ni nada por el estilo. O sea, yo lo vi igualito. Así que esa parte no, esa parte en mí no funcionó. Pero sí creo que es un buen labial y sí creo que dura bastante. Bueno, ya después de haber comido, ya llevamos doce horas, sí. Y esto es lo que queda. Yo entiendo que si usted, bueno, es que en doce horas uno come. Es normal, pero si usted está ahí sentadita sin moverse, nada más que sonriendo, entiendo que sí les va a durar las doce horas, las quince horas, pero es imposible no beber ni siquiera agua. Así que nada, me gustó, realmente me gustó. Así que muchísimas gracias por verme. Cuéntenme qué les pareció. Digamos si ustedes tienen este labial, si les gustó, si no les gustó. Cuéntenme si hay por ahí algún otro labial nuevo que ande por ahí por el mercado y yo no lo conozca y quieran que les haga reseña, déjenme todo eso en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden también compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Para qué es la campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Buenas noches. Estoy cansadísima. Cansadísima. Pero bueno, ahora les dejo con un poco de granada. Chao.